No, 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 no Amor no Su maquillaje No Su maquillaje Amor no Amor no No Su maquillaje No ¿Cómo que no? No ¿Para que alguien tiene mi loción? No No Yo le compro otra Yo le compro otra Pero el maquillaje no El maquillaje no Yo no le voy a comprar El maquillaje no Amor no El maquillaje no No Pero me estoy explicando Todas las que soy Me ha hecho mi hijito ¿Todo bien? ¿Cómo va a te darme loco? Oye Se lo manda La gente está pidiendo desquite ¿Qué más desquite que es? Ya, ya Estamos acá ¿La paz? Oiga Yo no le voy a comprar ninguna loción Es que Yo no le he dañado a usted nunca Ninguna broma Usted es la que que me daña el televisor No A mí me dañado al View